Don Joaquín, pues lo veo muy rejuvenecido, lleno de vida, me imagino que está como muy contento después de irse a recorrer, pues varios países, tomarse unas vacaciones. Fíjate que le mandé unas fotografías a Juan Gabriel de Egipto, y me dice, mira, cómo te rejuvenecieron las pirámides. Sí, 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 pero le sirvió bastante a usted, ¿no? Donde se debía descansar un poquito de la cuestión mediática y de la cuestión del trabajo. Sí, claro, ya tenía ganas. No, sobre todo, ¿sabes qué? Yo deseaba conocer Grecia y Egipto. El año pasado iba a viajar y por no tener el certificado médico, no me dejaron subir a la rienda. Pero yo soy terco, ¿ves? Entonces decidí que este año, ¿verdad? Ir y fui. Vengo muy contento, muy contento, ¿verdad? Son unos países, pues, muy diferentes a la vida de nosotros. Pero, pues, ellos están adaptados ya a eso y qué bueno. Fíjese que le decía yo que ha estado usted muy activo en redes sociales, don Joaquín, y quiero que me cuente cómo es para usted ahora estar inmerso ahí, porque, pues, al final publica cosas de Alberto, que muchos medios de comunicación retoman, fotografías que subió también hace unos días de Alberto, que son material inédito. ¿Cómo ha sido para usted estar en contacto con toda esa gente a través de las redes sociales? Pues mira, te voy a decir que me escribe muchísima gente, ¿verdad? Pero es tanta la gente que escribe que, pues, me es difícil contestarles, pero si me escuchan, me ven, mis amores, los quiero mucho, lamento mucho por muchas situaciones no poder contestar. No sean impacientes. Me escriben y me dicen que quieren ver ya a Juan Gabriel, que salga. No ha salido porque el presidente no ha querido, porque él sabe que está bien. Pero, pues, vamos a esperar un poquito más, ¿verdad? No hay tiempo que no se llegue. Entonces, esperemos un poquito más para que él haga su reaparecida. Oiga, hablando de los mensajes y de toda esta gente que se ha volcado también, ¿podría ser como un acoso a Joaquín Muñoz, de parte de los fans de Alberto, de querer más y más información y saber más, y que usted comparta fotografías y este material inédito? O sea, ¿podríamos decirlo así? De cierta forma, ahora, pues, al no ellos tener contacto con Alberto, ¿está acosándolo para que usted, pues, ahora sí que suelte prenda? Pues sí, pero no me molesta, pues, no me molesta a mí absolutamente nada de lo que digan, lo que hagan, lo que critiquen, me da igual. Pues, yo lo que soy feliz, realmente, así te lo digo, es que Alberto esté bien. Mientras Alberto esté bien, yo soy feliz. Y yo soy la única persona. Es cosa del destino. De que estoy al lado del lado. ¿Cómo está el destino? ¿Le duela? ¿A quien le duela? Yo soy el amigo cercano que está con con Alberto. ¿Y cómo está? Es destino, señores. Es destino, no es coincidencia. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahorita, en este momento, él se encuentra muy bien. Ahorita está estrenando computadora. Pues, es lo que a él le gusta, estar en las redes, saber todo lo que pasa. Y que él se da cuenta de todo lo que se habla de él. Ok. Todo totalmente. Y entonces, ahorita, pues, tenía otra computadora, además, que se le echó a perder. Entonces, ahorita ya tiene computadora nueva. Bueno, fíjese que hace unos, hace un mes o dos meses fue presentada una playera de un equipo de fútbol con la firma de Alberto. Que nunca entendimos cuál era el match porque lo presentó el licenciado Pou. Pues, sí, ellos compraron el derecho de la firma y la firma está estampada en una playera, pero no tiene ningún sentido. No falta, Juan Gabriel, tú quieres escucharlo. Mucha gente coincide en que hoy en día el legado de Alberto está secuestrado. Nadie puede tocar sus canciones, nadie puede grabar sus canciones, nadie puede hablar nada de él. Y prácticamente están intentando desaparecerlo mediáticamente. Prueba de ello es que ahora no hay ningún proyecto que tenga incluso los temas de Alberto. ¿Qué piensa Alberto de esto que se está haciendo con su música? Pues, es que, mira, tú sabes, el licenciado Pou desde un principio así no es apoderado de él, ni es tampoco al paso. Por ahí empezamos, ya se los dije muchas veces. Iván no es heredero universal de Juan Gabriel. Entonces, eso fue un arreglo que hizo el licenciado Pou. Y de lo de la firma y eso, pues, mira, la gente se queja y la gente dice, suspenden eventos y todo eso. Pidan la acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez aquí en México, señores. La de Estados Unidos es falsa, por eso no la han, este, bueno, se me olvidó el nombre de lo que tienen que hacer, apostillar. La tienen que apostillar, entonces, como no, como esa acta es falsa, no la pueden apostillar porque la apostillan en la Secretaría de Estado en Estados Unidos. Entonces, él está vivo y Silvio Orquídez ya se dio cuenta y sabe perfectamente que está vivo, sí, esto, Juan Gabriel, y que tiene que entregarle las casas. Entonces, eso que está saliendo, que Silvio Orquídez y que la van a meter pesa, eso es mentira. Sí. Yo ya se lo dije a Juan Gabriel, el único que puede reclamar las casas tuyas eres tú. Tú, a hablar con Silvio Orquídez y que te entregue tus casas. Sí, claro. La demanda que ustedes tenían, no, Silvio dice que en algún momento yo recuerdo que el licenciado daba muchas entrevistas y decía que ya era un caso que estaba pues ganado de su parte, pero ya ha pasado tiempo de eso y no hemos visto tampoco un documento o una sentencia. ¿De qué demandamos? De la demanda que le interpuso a usted, no, Joaquín. No, no, no. Pero no, no, no pasó nada. O sea que, o sea que no, todo está, todo está en el olviso. ¿Qué le dice Alberto de ver todo esto en lo que decís? Él se enoja mucho, él se enoja mucho porque no quiere que se metan conmigo. Él se los ha dicho, que no quiere que se metan conmigo. A ver qué pasa. En cuanto al tema de su música, ¿qué piensa también de que no, ya los mexicanos no puedan disfrutar de Juan Gabriel? Porque si se aplica usted, tampoco en el radio se tocan los temas. No, pues fíjate que no, de eso yo no me he dado cuenta porque yo sí escucho, pues, yo sí escucho mucha música de Juan Gabriel en la radio. Hay una estación, pues, hay una estación en la noche que casi toda la noche y es pura música de Juan Gabriel. Pues yo la he escuchado y se lo dije a él y le mandé a decir que estacionera y todo. Entonces se me hace raro. Es imposible, ¿ves? Juan Gabriel tiene más de mil canciones. Sí. Y es imposible que dejen de tocar la música de Juan Gabriel. Que Ivana quiera hacer otras cosas y aprovechar de otro modo, allá es contra él, ¿ves? Pero, pero la realidad, ya se los digo, él no es su heredero. Se lo dijo Juan Gabriel en una carta que yo le entregué al presidente de México, ¿verdad? Que él tenía su testamento. Juan Gabriel tiene su testamento. Don Joaquín, digamos que en dos años que se acaba el sexenio o al final del sexenio aparece, ¿qué es lo primero que va a hacer Alberto cuando suceda esto y cuando no corra peligro su vida? Ser candidato a presidente. ¿Tiene un plan? ¿Tiene un plan para regresar a hacer los escenarios? ¿Tiene un plan para volver a saciarse a la gente? No, él, 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 desde un principio, él me dijo a mí que no va a regresar a los escenarios. Ahora sí que Juan Gabriel fue el que se murió. Es Alberto Aguilera, él va a estar activo, produciendo a los artistas. Ahorita tiene muchas canciones mucho, muy bonitas. Entonces va a producir a artistas, es a lo que se va a demandar. Pero un día no se va a tener presentaciones para que no los engañen y les hagan vendiendo boletos falsos de que se va a presentar en la FENAPO. Inclusive me mandaron decir que yo voy a estar en la FENAPO, no es cierto, eso no es cierto. ¿Se ha puesto en contacto con Silvio Orquidi, Alberto? Él no se ha puesto en contacto con Silvio Orquidi. Se pondrá en contacto el día que salga. Y Silvio Orquidi se ha dado cuenta, ¿verdad?, de la situación que prevalece ahorita. Ella, respecto a los de las casas. Porque, como lo dijo, ¿verdad?, ya pasó más de cinco años que Joaquín está duro y duro de que Juan Gabriel está vivo y la familia no se mete absolutamente para nada y le dicen nada. Pues no, señora, porque está vivo. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Qué bueno que nos deas noticia porque, bueno, sabemos que Alberto era mucho de escribir mails, de estar en redes cuando tenía tiempo, entre las giras y ahora, pues... Pues él pone todo, él, él, miren, él está como Adán Luna en el Facebook. Ok. Entonces, él pone todo lo que sale, ¿verdad?, él lo pone. Los videos, canciones, todo lo que sale, él lo pone. ¿Lo de Agustín Pantoja? Ese es otro, ese es otro cantante, hijo. Ese, 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 también ese video salió recién, bueno, no tiene tanto, pero... Ah, el año pasado, sí. El año pasado, también ahí se hizo un revuelo en España o... Sí, me hablaron y querían que fuera yo a la televisión para... ¿Pero tú crees viajar hasta allá para aclarar un chiste de eso? Pues no, es como que no. También de Isabel Pantoja, ya ves que había dicho que Juan Luis le ha pedido matrimonio... Sí. ...y que, y que, inclusive le propuso que tuvieran un hijo y todo eso. ¿Se ríe Alberto de eso? Bueno, a él le vale todo lo que, lo, lo que hablen, lo que digan. Hay una, Carlos Alberto, uno que le dicen almendrita. Ajá. Entonces, ahí en sus redes, acá ves, últimamente sacó respecto de que, hablando de Alberto, y yo me enojé, sí, me enojé mucho y le dije a Alberto, pero ¿cómo hace posible de que éste se agarre a hablar todas esas cosas tú? No le hagas caso, no, no, mira, él es un fotito de la Alameda, pues ahí lo conoció Jorge Salinas a él, andaba de chichifo y, entonces, este, fue como yo lo conocí, me lo presentó ese Jorge Salinas, un país chanovil de allá de Ciudad Juárez. Y también la señora esta, esa señora Carmen, que estaba sacando constantemente cosas de Juan Gabriel, lo que estaba pasando, no está hablando la verdad, no habla la verdad usted, señora. Usted, ¿cómo dice que Juan Gabriel es mentira, que se había quedado y se habían citado para ver si no es cierto? Dice Juan Gabriel que a usted la corrió porque usted estaba tomándose más derechos que no. Ese material, don Joaquín, bueno, nos queda claro que usted es la única persona autorizada para sacarle los materiales inéditos, que hemos visto fotografías que nunca antes habían salido y que usted de repente comparte, pero ¿ese material no es parte del material que fue robado de la casa de Alberto por Hugo Olé? Pues no, no, no sé, este, ese, Hugo Olé, yo le pregunté yo a Alberto respecto a él, y fíjate que dice que no le robó ningún material, ya ves que se ha comentado mucho de eso. Sí, de un tal disco duro con material, música y cosas así. Pero dice, dice Alberto que no, ves, entonces, pues, ¿qué más que él es el que sabe? Y es el dueño del material, es que le robó material, fue Almembrita, el Carlos Alberto. Ajá. Por eso lo corrió de Los Ángeles, es porque le robó material, ves, y otro también que, 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 el Babi, este, Babi Lozano. Él también, ves, Alberto le ayudó mucho a él, y, pues, le pagó muy mal, ves, andaba haciendo cosas que no debía haber hecho, ves, y vendiendo cosas de Alberto. Ok. Con su permiso de él, ves, así que, por más que diga él que amigo no es cierto, no son amigos, ni usted, Babi Lozano, que, que, te acuerdas que te conocí en un bar allá en Juárez, ni tampoco, eh, ustedes, señora Carmen, no son amigos. Sus amigos de Juan Gabriel somos los que salimos en la serie de Juan Gabriel. El general Puente. Dice, cuéntatito, ahí reanudamos. Su esposa. Y reanudamos, cinco, cuatro, tres, dos. El general Puente, que fue el director de la penitenciaría y quien sacó a Juan Gabriel de la penitenciaría de Lecumberri. Su esposa Ofelia, la, la hija de ellos que le hizo una canción docenda, Meche, el señor Bencomo, la esposa de Bencomo. Los que aparecen en el libro, me dijo Juan Gabriel, son 13, ellos son mis amigos y principalmente tú. En el libro, no querían que tú salieras, pero yo me impuse y dije que te sacaran a ti como fuera, pero que tenías que salir porque eres parte de mi vida. Mi vida sin ti, no es mi vida. Y entonces me pusieron el Chucha Salas, el Chuchas Salas. Me puso Jacobo, me pusieron el nombre de Jacobo. Pero ya te digo que nada tiene que ver el Jacobo con la personalidad mí.